Buenas tardes, mi nombre es Camilo Ruiz, integrante de Blue Bolínguas Universidad Distrital. El objetivo de la presentación es presentar un sistema de domótica libre para poder implementarlo en el club. La exposición parte del resumen del proyecto y qué herramientas tenemos. Entonces, el objetivo de fomentar las tecnologías libres a nivel hardware es que se puedan aprovechar estas herramientas como Arduino. Que hay una confusión en lo que es hardware libre porque tenemos la restricción de que siempre para patentar un diseño físico no va a ser posible hacer una copia real, sino que se va a trabajar con niveles de diseños y proyectos y en sí documentación. Entonces, en eso se basa lo que era hardware libre. Pues el objetivo era desarrollar e implementar el sistema de Blue y hacer un sistema de domótico y usar algo de inteligencia ambiental, que esto es por medio de sensores. En la red de sensores vamos a poder monitorear las variables de algún ambiente y a futuro poderlos ver en una red. Teniéndolos a nivel de acceso a la red. Pues aquí voy a hacer un paréntesis de lo que la orden es encontrar. Bueno, es un microcontrolador de 8 V1 Easy Hits. Se usa para controlar sensores, manejar actuadores. Puede usar PWM, también que integra el coprocesing, que permite manejar flash y una parte visual para integrarlo con la placa. La ventaja de ARSV2 es que usan como un lenguaje de alto nivel, con lo que permite a las personas que no tienen conocimientos en Assembler o en cosas así más de nivel bajo, poder aplicarlas. Entonces, por eso es muy popular en lo que son escuelas de artistas o personas que no tienen los conocimientos o que no están en programa y pueden hacer algo con una aplicación electrónica. Acá está la pílida. Acá está la pílida. Acá está la pílida. Y bueno, acá hay una... Acá están los distintos tipos de audieno que hay. La más común en la novela, bueno, hacer la pronunciación es como italiano. El básico, el serial, que se comunicaba por esto, o puerto serial. Son módulos que vengan a funcionar ya. Bluetooth, hay unas versiones minis. Está el mega, es el más poderoso en prestaciones. El CWI, que son comunicaciones inalámbricas. Aquí tenemos ahí, que es un puerto especial. También hay registradores de GPS para adaptarlos directamente a Arduino. Y pues el que vamos a usar en mi proyecto que estoy usando es el módulo Ethernet. Lo que permite es hacer una integración de la cima unipa a la Arduino. Y se pueden acceder a los recursos que ofreces, o para controlar, como para recibir información. Y acá, así que tiene 14 PWM, eso nos permite manejar 14 motores o 14 luces que puedan implementar. Es el programa por USB. Tiene fuentes reguladoras, por lo que se puede alimentar el circuito desde la misma tarjeta. Más tierras. Bueno, el idea, se va basando en una programación, como les dije, similar a C, pero propiamente del lenguaje processing. Se basó en writing, que tenemos el orgullo que fue un colombiano, un enseñante especial en sacar este lenguaje de programación. Y los de Arduino retomaron lo que habían hecho ellos y sacaron processing. Bueno, entonces, herramientas disponibles, pues ya expliqué la Tmega328, que es el microcontrolador que se usa para Arduino. Pero entonces el objetivo es tratar también de sacarlo de la baquela, y poder hacer distintos proyectos con un programador. El módulo de internet, que nos permite hacer esa conexión TCP y IP con los micros, que es algo que se hace acá con el módulo muy fácil, pero pues el nivel de micros es algo complicado. Aquí no presta esas facilidades. También se dispone de un router, que está configurado inalámbricamente, entonces se puede montar una red domótica accediendo a ese router y se obtiene una red interna. Esto es como se hace por medio de sensores. Como les dije acá, nos permite obtener información del ambiente. Entonces tenemos un sensor que se define como un objeto que nos transmite una variable no eléctrica en una eléctrica. Entonces ahí están todo lo que puede ser luz, temperatura, también están ultrasonidos. Pero en este caso, pues, voy a usar temperatura y otros que se dan mostrando. Y los actuadores, pues, se definen como los, la, como se interactúa con el mundo físico, como los homomotores, o, bueno, todos esos motores se clasifican en paso a paso, servomotores, todo eso dependiendo de la aplicación que se quiera hacer. Y, pues, en avances se tiene, se tiene el router y la implementación de una interfaz que prende un bombillito, pues, no lo alcancé a mostrar y una, y monitorea la, la temperatura de la sala. O sea, cabe aclarar que, pues, medidas temperaturas son, un, un, una, es muy difícil, digamos, para obtener una media real, porque es muy variable. En ambientes controlados sí se podría hacer, pero a nivel de, de clima, pues, la ventaja es que con el módulo de terapia se podría comunicar con la idea, no, así, cosas que, como es en información directamente, que puedan usar. Sería el objetivo. Gracias.